Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Chente Castellanos y vengo a presentarles algunas de mis propuestas. Soy candidato a la presidencia municipal de Santa Cruz, Jogotlán. Una de ellas es la salud. Como sabemos, en nuestro municipio tenemos un rezago en salud de hace muchos años. Tenemos un centro de salud que tiene más de 60 años y como gobierno nosotros nos comprometemos a que se construya un hospital digno de nuestro municipio, donde podamos tener una mejor calidad de vida, una mejor salud y en general toda la familia, las personas mayores, los niños que tengan un servicio digno, un servicio médico donde pueda haber medicamentos también para apoyo de la economía, que pueda haber médicos especialistas. En general, que sea una salud buena, una salud digna de los ciudadanos de Santa Cruz, Jogotlán. Otro tema importante o otro eje de trabajo, propuesta de trabajo, es la infraestructura, el desarrollo urbano, la obra pública. Sabemos que también en Jogotlán tenemos un rezago de hace muchos años. No tenemos buenas condiciones de comunicación, de vías de comunicación, no tenemos colonias pavimentadas, no tenemos drenaje, no tenemos agua potable, el alumbrado público es nulo. Hay muchas situaciones que tenemos todavía en nuestro municipio y que no han sido atendidas hasta este momento por el gobierno actual. Entonces, yo como gobierno me comprometo a que las cosas mejoren en nuestro municipio, a que haya más obra, a que haya más desarrollo, que tengamos mejores calles, que tengamos servicios, agua, drenaje, luz, alumbrado público, recolección de basura, que también es muy importante, que en el municipio podamos tener un municipio limpio, un municipio ordenado, un municipio digno, como es Santa Cruz, Jogotlán. ¡Gracias!